Presentamos la nueva Alisa Solar Line combinada con LED azul y blanco. Múltiples efectos de destellos que seguirán intercambiando entre los distintos módulos, los cuales usted puede elegir o variar desde la tecla de selección de efecto. También cuenta el panel con una tecla para prender o apagar la unidad. La tensión de trabajo de la barra es de 12 volt o 24 volt, 90 centímetros de longitud, 32 watts de potencia. Preparada como todas las barras para trabajar al exterior, la intemperie no le afecta, IP67.